Soy presidente de una agrupación ecológica llamada Defensores del Río. Por una casualidad me encontré un día domingo yo en las vías del tren de Valdiviano y me encontré justo con él. El sentir rechinar tanto los rieles me provocó algo que nos... y fui a ver las vías y las vías estaban podrías. Acaban de ver fotografías acá, yo presenté un recurso de protección. La Corte Suprema nos desechó, la Corte de Apelaciones aquí en Valdivia también nos desechó. Hasta ahora yo los puedo llevar en este momento y desafío a cualquier persona a que vamos a un sector de la vía a ver en este momento cómo pasa el tren y cuál es el riesgo que corre. No sé, yo quiero pedirle el apoyo a la gente valdiviana, le quiero pedir el apoyo y darles el apoyo y decirles que no se suban a ese tren, que tengan cuidado, que se alejen de él. En este momento le quiero pedir a Ferrocarriles, al Estado de Chile, al gobierno, oiga, arreglen esa vía, arreglen esa vía, Valdivia vive desde el turismo y sin turismo no hacemos nada. ¿Quién va a venir a un lugar que es inseguro? No sé, gracias, no sé más qué decir. ¿Qué condiciones se encuentra la vía? La vía está malísima, la vía está mala, la vía está toda podrida. Ahora en este momento van a cambiar unos pocos durmientes, yo he visto que están cambiando unos durmientes, pero aunque cambien, no sé, 5.000 no es suficiente. Yo los invito a recorrer la vía, que venga gente, no sé... ¿Muestra fotografía, por ejemplo? Esta fotografía es un sector que le llaman la peña allá arriba. Miren, miren el sector, miren cómo están los rígeles. Miren, esto en vez de tener un, ¿cuánto se llama? un perno y un perno, tiene un clavo doblado, un clavo doblado, y el durmiente de abajo está, miren, en la situación que está, ¿ve usted? Miren, aquí se ve malo, 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 infinito malo. Este prado, que se ve acá en la otra fotografía, este prado es la vía del TEN. ¿Ven ustedes durmientes ahí? No sé, eso me llevó y me motivó a recibir amenazas, a surgir, que me cataloguen de locos, y eso no me importa. Si yo puedo hacer algo por mi ciudad, lo voy a hacer. Gracias. Gracias.